y hay más locales para comer 6 de modelo ahí está otro, venden tacos otro negocio Aquí venden pizzas La verdad no las he probado ahí Yo creo que van a estar muy buenas Gracias por ver el video 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 Y esto Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy Vamos a ir allá a la plaza para ver lo del castillo No sé si ya se quemaría, pero vamos a tratar de llegar Y grabar un poco de la banda Pequeños Musical ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a buscar un lugar Y obviamente si pasamos por ahí, por ahí ¡Gracias! 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 el pan rosa el pan rosa